a la señora prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. Buenos días, señora prefecta. Buenos días, muchísimas gracias a todos los que se conectan esta mañana. ¿Cómo le va, mi querida prefecta? Bueno, nos va sorteando la adversidad, ¿No? Como estamos todos los ecuatorianos, eh, dificultades dolorosas, eh, este fin de semana asesinaron a una compañera mía, a quien tenía el el placer de conocer, eh, una joven política de veintisiete años que soñó con ser alcaldesa de su cantón y murió en las garras de la delincuencia. Así que, mire, han sido días duros, complicados, eh, esperamos sin duda alguna, pues, que esto nos motive a a seguir luchando, ¿No? No hay cómo bajar los brazos en estos momentos de dificultad. Con todos estos problemas de seguridad que vivimos, ¿Qué está haciendo su administración? Es una buena pregunta, eh, normalmente las prefecturas se les sacaban el cuerpo a los temas de seguridad y decían que estos son temas relacionados solamente al gobierno central. Nosotros decidimos enfocarnos en dos ejes, de acuerdo a nuestras propuestas de campaña, hoy haciendo la realidad, primero, el eje preventivo con la inversión en el ámbito social, en escuelas del deporte, en escuelas de fútbol, en arte, cultura, donde hay una inversión ahora mismo muy importante que está haciendo la prefectura, pero por otro lado, también en hablar y mejorar nuestras condiciones de seguridad en nuestro eje vial. Para eso estamos haciendo inversiones que tienen que ver con puntos de control, conectividad, las cámaras de los peajes conectadas al ECU 911, que lo hicimos tan pronto llegamos a la prefectura, inversiones que ahora el día de hoy, y cabe indicar, y lo vuelvo a recalcar, son inversiones que no estaban presupuestadas, que no se consideran, y que hoy encarecen la obra pública. Por ejemplo, tener los puntos de control para darle internet, lugares de descanso a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y por otro lado, el día de ayer lanzamos algo que se llama patrulla de camino. Arrancamos con el primer tramo, que es la Durantambo, hemos arrancado por ahí, porque es donde tenemos la mayor incidencia de hechos delictuales. ¿Qué significan estas patrullas de camino? Son inversiones de camionetas, con baliza, con comunicación, para la policía, para transitar esa vía, de manera que si usted se queda botado, se queda dañado, y no tiene conectividad, pueda ser rescatado de manera rápida por un miembro de la Policía Nacional, que están estas camionetas con georreferenciación, de manera que es un soporte y un apoyo a nuestra, al tránsito de nuestras, de nuestros, tanto pasajeros, personas que nos visitan, como los mismos que viven en la provincia del Guayas. Así que eso contarles que estamos haciendo en el ámbito de inversión. Una pregunta perfecta en este tema, veinticinco, 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 para las ocho, con la prefecta Marcela Guiñaga, y una cadena de emisoras. Estos, estas camionetas, ¿van acompañadas con cuántos policías? Bueno, básicamente van dos policías, de lo que conocemos, es la forma como se está organizando la policía, hemos puesto como parte de la condición estas patrullas de camino, no son para otros operativos, sino básicamente para el control en la red vial, por eso son financiadas por nosotros, por eso hemos puesto georreferenciación, de manera que podamos tener el control. Obviamente, si se arma una persecución en la vía principal, en ejemplo, en Palme Guayaquil, y tiene que desviarse a una zona de recinto, es lógico que van a tener que usar la camioneta. Ahora, ¿cuántas camionetas hay en esta parte? Bueno, la idea es que podamos completar todo el eje vial concesionado, que son casi setecientos kilómetros con patrullas de camino. ¿Cuántas hay allá? Ahora mismo entregamos dos el día de ayer. Dos, dos. Dos, comenzamos con la patrulla de camino de dos, y por otro lado seguiremos aumentando para los diferentes ejes viales. ¿Trabajarán las veinticuatro horas? La idea es que trabajen las veinticuatro horas, nosotros pagamos el costo de mantenimiento, el mantenimiento combustible, georreferenciación, comunicación, de lo que es, en este caso, la camioneta para que se transite de manera segura en nuestras vías. ¿Qué carreteras nomás está comprendiendo esta patrulla? Básicamente, todas aquellas que nosotros denominamos las carreteras concesionadas, donde están los peajes. Ahí, ese se llama el eje principal de la provincia que conecta hacia otros lugares y donde está nuestro mayor tráfico vehicular, liviano y pesado. Y quiero contarles también que en estos días tenemos una disminución de hechos delictivos en la red vial de nuestra provincia. Sin embargo, de ello, debo reconocer, antes de hacer un comentario, debo reconocer que al haber tomado el control en el eje vial de Quevedo, por parte de las Fuerzas Armadas, hoy, efectivamente, han bajado los indicadores de inseguridad en el empalme Guayaquil. Sin embargo, de ello, quiero recalcar, una de las cosas que nos preocupa es que se nos han disparado los siniestros de tránsito, sobre todo de carga pesada. Así que esos son temas que tenemos que seguir trabajando, porque la gente no hace conciencia de que cuando tienes una buena vía, no es para que vayas a la velocidad que te dé la gana, sino que trates de llegar seguro a casa. Lo que quiere decir que su primo está trabajando bien. Mi primo está trabajando, está trabajando, está coordinando con la provincia del Guaya, yo debo decirlo, más allá de mi tendencia política o la organización política a la que me pertenezco, hoy soy la prefecta de la provincia, y por supuesto me toca coordinar con el gobierno nacional. Mire usted, hoy tenemos cerrada la vía Dauble, que es el ingreso a la ciudad de Guayaquil, esto es una problemática que venimos analizando desde el día uno que llegamos, y quiero agradecer la coordinación del alcalde de Dauble, ya estamos trabajando en los estudios, en eso se ha comprometido el alcalde, para el nuevo ingreso a Guayaquil, es inviable seguir ingresando al pie de la penitenciaría, eso retrasa el cargamento que tiene que llegar al puerto para salir y hacer nuestros indicadores de exportación, pero aparte de eso también el retraso de toda la actividad productiva que está en esa zona y de la industria. Pero usted acaba de tocar un punto bien complicado, 22, 22 para las ocho, mire, no solamente ese tramo, ahora el tramo Guayaquil-Playas es terrible con el caso de Pozorja. Bueno, en el caso de Guayaquil-Playas no está en administración nuestra, recuerde usted que lo tiene el Ministerio de Obras Públicas, ahí básicamente le corresponde al Ministerio tomar soluciones, nosotros estamos coordinando con el Ministerio porque yo sé que se viene el feriado y muchos me reclaman por la Jujan Babaoyo, cabe indicar que esa de ahí, si bien es cierto, nosotros administramos la Durán, en este caso Durán Boliche, que está en muy buen estado, hemos hecho inversiones muy importantes, estamos por terminarla ya, cuatro carriles, tenemos un cuello de botella y es que ahora mismo tenemos un problema judicial de una acción de protección que ha impedido el paso lateral por Jujan y que estamos hoy en los tribunales, digamos, defendiendo, aquí es una demanda que se ha puesto contra la Prefectura de los Ríos, que tiene una cooperación con la Prefectura del Guaya, nosotros hacemos una intervención de un millón de dólares, que es un puente, un puente que lo va a hacer, terminar siendo contratado por la Prefectura de los Ríos y hoy está en una disputa con el Gobierno Nacional por temas de competencia, así que hay que solucionarlo, por si acaso a todos ellos que me escriben en redes y me insultan, póngase a hacer la Jujan babo, yo quiero decirle que no es que nos falta voluntad, básicamente básicamente no solamente billetes sino también solucionar los temas legales para que usted pueda acceder rápidamente y no se demore en ese tramo, hora treinta, hora cuarenta, que toma cruzar Jujan. Faltan veinte minutos para las ocho, veinte para las ocho. Sobre el proyecto Escuelas Seguras, cambiando de tema, ¿de qué se trata? Eso es básicamente en el eje preventivo de seguridad que estamos trabajando, una inversión que llegará a los siete millones de dólares, estamos invirtiendo en las escuelas públicas más vulnerables, en los sectores más peligrosos de nuestra provincia, comenzando por Guayaquil, ¿qué hacemos? No solamente baterías sanitarias o cambiamos techos, lo que hacemos es mejoramiento de infraestructura, pero también de metodología educativa a la metodología Montessori, que son nuevas habilidades que les damos a los chicos, pero por otro lado también debo reconocer que esto nos permite comenzar a hacer capacitación de escuela para padres y también de valores para los estudiantes, comunidad educativa de estas escuelas. Y sí, estamos en los sectores más peligrosos, más difíciles, más vulnerables, pero es lo que nos toca hacer, y esto es una articulación interesante. Ministerio de Educación, Prefectura del Guayas y empresa privada. Estamos trabajando de esta manera y bueno, hoy tendremos, me parece que para este primer tramo, cuarenta y ocho escuelas intervenidas y luego llegaremos a una meta de sesenta. Señora Prefecta, tenemos preguntas de los colegas de otras emisoras. Para la Prefecta Marcela Guiñaga, el señor doctor Rafael Erazo, Onda Positiva, le tiene una pregunta. Doctor Erazo, buenos días. Buenos días, Prefecta Guiñaga, ¿cómo le va? Buen día. Un placer escucharme y saber y escucharle hablar de ponderar la asociación entre lo público y lo privado. Hace poco, en enero, la alcaldía de Daule y la Prefectura del Guayas pidieron que haya una actividad, porque la competencia corresponde, al Ministerio de Transporte y las Públicas en cuanto a la avenida León Férez Correr. Parece un campo otra vez. Se llegó a firmar hace, tengo entendido, una semana y horas, un acuerdo tripartito y saludo aquello porque podemos ver al gobierno de ADN, a la Revolución Ciudadana con usted, como Prefecta de Guaya, Marcela Guiñaga, y al social cristiano, el doctor Canizares, que es el alcalde de la ciudad de Daule, del Cantón Daule, y toda esta ciudad paralela que significa la Aurora. La pregunta orientada a que esto que se pudo conseguir en términos de asociación, de un proceso de volver a poner una carpeta fáltica, regeneración urbana que va a ser la alcaldía de Daule, puede replicarse tal vez en obras como la que le escucho, sorteando todos los procesos legales como la Jujan Baba Oyo, y voy a insertar una pregunta adicional en ella. El asfalto, el enemigo principal del asfalto es la lluvia, aquí y en cualquier parte del mundo. El asfalto se echa a pedazos y creo que va a empezar en mayo la obra, lo cual está bien porque la lluvia, imaginemos que va a disminuir para esa fecha. Pero hay alguna fórmula a través de la cual se compra un muy mal asfalto, porque hay una obligación legal de comprar el espacio de Ecuador, se pueda conversar con universidades en fin de vincular la propia academia para utilizar, por ejemplo, un antioxidante o algo que pueda mejorar la mezcla y tener una mayor cantidad de vida útil de ese asfalto. Gracias, prefecto. Muchas gracias, gracias por la pregunta y bueno, rápidamente le contesto, en primer lugar, si esto es un acuerdo entre el Ministerio de Transporte, Alcaldía de Dauble y Prefectura para intervenir siete kilómetros punto cinco de la vía La Aurora. Dado los comentarios, reclamos de los ciudadanos, la Prefectura se ha sensibilizado y por supuesto, quiero decirles que nos dieron la autorización de intervención, nos tomará treinta días aproximadamente donde ustedes ya vean las máquinas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer algunos estudios básicos, topográficos y por otro lado también preparar el material, la maquinaria, sacar permisos de tránsito porque trabajaremos en la noche, tenemos que cerrar barros, varios carriles y vamos a tener que socializarlo para que la gente se incomode menos, pero incomodidad va a existir a cambio de que tengamos una vía en buen estado. ¿Cuánta plata está poniendo el gobierno nacional? Cero. Estos cuatro millones de dólares les cuestan a la Prefectura del Guayas y es importante decir que la regeneración de la zona de la avenida León Febrez Carredo estará a cargo de el municipio de Dauble conforme corresponde. Así que sí, se pueden hacer las cosas cuando uno invierte de manera eficiente, cuando trata de hacer que la plata le alcance, sin que esto quiera decir que le sobre el dinero a la Prefectura del Guayas. Podremos hacer muchas alianzas con el Ministerio de Transporte, pero necesitamos que el Ministerio de Transporte también ponga recursos de su parte. En este caso específicamente hay cero aporte del Ministerio de Transporte, nos ha dado básicamente la autorización para intervenir. Ahora bien, usted habla del asfalto. Sí, el asfalto, bueno, es un problema que yo siempre particularmente pregunto al equipo técnico de la Prefectura. No podemos afaltar en época de lluvia, menos mal el Inami se equivocó en sus pronósticos, dijo que marzo iba a ser el mes que más llovía, no llovió. Esperamos que ahora abril baje, digamos, debe llover porque no está lloviendo, debe llover algo no tan duro, pero en todo caso sí hay técnica de mejoramiento del asfalto que nos permite hacerlo más rápido. Nosotros estamos a punto de intervenir y lo otro importante es que el asfalto dure más tiempo y se dé mantenimiento y no se permita que la carpeta asfáltica se pierda completamente porque cuesta más. Abril, aguas mil. Abril, aguas mil, veamos cómo nos va en el caso del mes de abril, de todas formas decirle que la Prefectura está lista, tenemos ayuda humanitaria, ayuda para albergues, tenemos la maquinaria lista en el caso de la emergencia, en el caso de que se vayan los puentes, tenemos también la adquisición de puentes Bailey en el caso de una emergencia importante, es decir, estamos listos para ir a cuidar a nuestros conciudadanos en el caso de que, digamos, el periodo invernal comience a ponerse fuerte. 15 minutos para las 8 de la mañana con la Prefecta Marcela Guiñaga del Guayas, Prefecta del Guayas. Otra pregunta del colega Licenciado Paul Tutibén de WQ. Licenciado Tutibén. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a esta hora, doctora. Bienvenida a este enlace radial que es muy importante, ¿no?, para conocer los trabajos o qué se está haciendo por parte de la Prefectura. Tengo una consulta, más que nada es una pregunta, hay un amigo oyente que nos llamó hace poco, sabía que íbamos a estar en este enlace, pide obras, así como la avenida León Félix Cordedo, que abarca un buen tramo de Daule, que en este caso la Prefectura va a intervenir, va a hacer este trabajo oportuno y eso se agradece. La carretera Salitre-Baba, nos están pidiendo que por favor también la Prefectura intervenga, que realice los cambios o los trabajos necesarios, porque esta vía que le pertenece a Guayas también, pero está completamente destruida, baches tras baches. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, la gente o los ciudadanos o la parte de los ciudadanos que viven en el campo, piden más información sobre el plan habitacional construyendo vidas. Esas dos preguntas nos han hecho a esta cabina en WQ Radio. Muy buenos días, señora Prefecta. Muchísimas gracias. Rápidamente le contesto, le pido al equipo técnico, si me pide por favor y me da asistencia. Salitre-Baba, si es competencia de la Prefectura. Si es competencia de la Prefectura, nosotros tenemos que ver la planificación y ponerla en programación, porque como usted sabe, el Ecuador está en crisis, no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos autónomos descentralizados. Nuestras rentas no llegan a tiempo y eso nos impide una planificación. Yo el día de hoy leía un editorial de un medio de comunicación escrito, donde critica, dice que las autoridades locales se las valora por sus obras, por supuesto. Pero si usted tiene cero en caja, ¿cómo hace obra? Ahí es importante decir y entender y debemos comprender los ciudadanos que la crisis es del gobierno nacional, no solamente, sino del Estado ecuatoriano, entiéndase por ello, municipios, prefecturas, juntas parroquiales. Por lo tanto, hoy yo siempre le digo a mis colegas, nosotros tenemos que poner el ejemplo, no gastos en cosas superfluas que no se necesitan, gastos en lo urgente y en lo importante, y por supuesto también cumplir ahora mismo con estas reglas de índole salarial, donde la masa salarial sea menos densa en las prefecturas, para que no se diga que somos la burocracia dorada. Así que es importante mencionarlo. Básicamente decirle que en el caso de la, de la, del programa habitacional, arrancamos con el triunfo, esto es una cooperación con prefecturas, municipios, el segundo programa habitacional arranca en daule, tienen que estar calificados, usted tiene que tener una historia crediticia, porque son créditos hipotecarios, de viviendas de interés social, para aquellos que, o no tienen casa, o tienen una situación de vulnerabilidad en virtud de sus condiciones económicas. Ok, la prefecta del Guayas, está con nosotros aquí en estos momentos, vamos con el licenciado Douglas Rangel, de Once ¿Cómo está licenciado? Sí, solamente si me permite, efectivamente, la salitre baba es competencia de la prefectura y está en programación, le pido al equipo para que me diga cuándo está la programación de intervención, porque nosotros, de acuerdo a la ley, no podemos intervenir si no tenemos estudios. Ok, licenciado Douglas Rangel, buenos días licenciado Rangel, escucha a la señora perfecta Marcela Guiñaga. Buenos días, señora prefecta, realmente cree entusiasmo lo que usted está diciendo, ¿Ah? Estos entusiasmo, porque por sus obras los conoceréis, me gusta, la quiero felicitar por esa iniciativa de la nueva vía hacia Daule, eso es una obra impresionante, de verdad, y esto de la patrulla de caminos, pero es un punto, el otro, el punto fundamental para mí, es ahora que estamos vísperas de una fecha religiosa muy importante en el calendario nacional, que es el Viernes Santo. Hay procesiones en Guayaquil, y hay procesiones a lo largo de toda la provincia del Guayas, incluyendo las vías. ¿Cómo está coordinando la prefectura del Guayas? ¿Con quién lo está haciendo? Sé también que ustedes han hecho un muy buen convenio con la catedral también, y van a participar incluso en la gran procesión del Cristo del Consuelo. Todo esto es turismo religioso, señora prefecta. Saludos, Douglas. Mire, hacer turismo y promocionar el turismo con indicadores de inseguridad es todo un desafío. Decirle a nuestros visitantes que vengan, que no les va a pasar nada, es una responsabilidad gigantesca. Sin embargo, estamos aquí para, como se dice, frentear, no sacarnos el cuerpo, y es por eso que nosotros iniciamos todo un plan de turismo, donde uno de los ejes es el desarrollo del turismo religioso. Para ello, estamos haciendo una cooperación con la, por supuesto, con la Iglesia Católica, con el arzobispado, vamos a hacer una inversión para recuperación de la catedral como destino turístico religioso. Es una inversión importante, la idea es abrir nuevos espacios para los visitantes, porque hoy Guayaquil tiene que tener puntos de visitas, y quiero darle noticias, porque Guayaquil no solamente tiene noticias negativas, tiene noticias positivas, y con eso quiero darles este mensaje antes del feriado. El día de ayer tuvimos la visita de Royal Caribbean en Guayaquil. Llegaron más de 700 turistas, 500 tuvieron la decisión de bajarse, de pasear en la ciudad. Mire, no sabe la alegría de verlos, que fueran al mercado artesanal, cómo compraban, cómo recorrieron, eso es lo que necesita Guayaquil. ¿Qué hicimos nosotros? Nos sumamos a esta iniciativa, pusimos nuestra tienda, nuestros emprendedores, nuestra identidad cultural, nuestra música, qué orgullo ver a nuestros lagarteros cantando y tocando, recibiendo a los turistas. Yo no, porque soy muy mala cantando, pero en lo que soy buena lo hago. Entonces, mire, eso es lo que se debe promover. Y efectivamente, el día de mañana estamos coordinando con Secretaría de Riesgo, Policía Nacional, Gobernación, para la procesión más importante que tiene el Ecuador, que se llama la procesión del Cristo del Consuelo. En esto aquí ha puesto todos sus esfuerzos el área de turismo de la prefectura. Estamos acompañando al arquidiócesis, agradecer al padre de la iglesia del Cristo del Consuelo. Estamos poniendo nuestro contingente con ambulancia. Me parece que puntos de hidratación. Por otro lado, audio, tarima, etcétera, de manera que usted acuda, acuda, insisto, seguramente ya, yo siempre digo, en Guayaquil, cuando uno sale a votar y sale a correr y hay una procesión, es el día que más calor hace. Así que, deja a los niños en casa, eso le sugerimos. Vaya, nuestra fe es única, es un ámbito del espíritu, única, vaya, hágalo como usted quiera. Si quiere caminar, si quiere correr, si quiere ir de rodillas, hágalo como usted considere, pero deja a los niños en casa, porque seguramente la temperatura va a estar muy alta. Y en segundo lugar, vaya seguro, vaya por la, digamos, por la ruta que está determinada, donde usted podrá hacerlo en unión de su familia. Y bueno, es un acto de fe, respeto yo los diferentes cultos, cual más, pero es una, digamos, es un momento donde pidamos mucho por el Ecuador. El Ecuador necesita mucho del de arriba. Así es, mi querida. Perfecta, faltan siete minutos para las ocho de la mañana. Cuatro millones de dólares. ¿De dónde saca tanto billete para nueve mil trescientos beneficiarios en el caso de bonos agrícolas? Bueno, básicamente son más de doce mil los registrados. No hemos tenido reporte de pérdidas realmente, digamos, impactantes. Hemos perdido, me parece que el dato del número de hectáreas que se han perdido, pero tenemos ya en este momento más de seiscientos beneficiarios. Habíamos tenido una base de datos de doce mil beneficiarios en caso de que llegue el fenómeno del niño. No llegó de la magnitud, por lo tanto, no tenemos ese número de beneficiarios. Lo que vamos a hacer es que esa plata la vamos a, vamos a hacer una reforma presupuestaria. De ahí es que cuando le queda plata a cierta área, yo la muevo y entonces ahí saco para la carretera de Vía La Aurora. Sí, cuidándose a los especulados. No, no, no tiene nada que ver, porque son reformas presupuestarias. Esto no tiene que ver con, los billetes no están marcados. No, 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 es por la cuestión de que usted sabe que si está presupuestado para algo le pasa. Usted puede hacer reforma presupuestaria. Ya legalmente. Legalmente es absolutamente lícito, la norma legal te lo permite, por eso se llama, usted hace una reforma, puede moverlo de una área a otra, donde se demanda, por ejemplo. Menos los sueldos. Menos los salarios. Efectivamente, ahí sí, hay cosas que no se pueden hacer, pero sin embargo de eso, nosotros lo que hacemos es que inmediatamente, insisto, no hemos tenido el número de beneficiarios que se proyectaron y que se inscribieron porque sembraron. Pero es una buena experiencia, luego los voy a invitar, luego de que pase el invierno, los vamos a invitar a las lecciones aprendidas del primer bono agrícola que entrega la prefectura en compañía y verificación y fiscalización de la ESPOL, que es quien nos acredita si podemos entregar los recursos. Y es un tema importante porque esto también motiva a nuestros pequeños agricultores a sembrar y a sembrar bien. Y una forma de ayuda para que luego de que pase el invierno se reactiven. Faltan cinco minutos para las ocho de la mañana, cinco para las ocho, el economista Osvaldo Calderón Ruiz le tiene preguntas. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, mi querida prefecta. Expectativa realidad, con su accionar en la prefectura del Guayas, conociendo la crisis económica que no es de ahora, que viene desde hace bastante rato, entre ofrecimientos de campaña y con lo que realmente se puede hacer en la prefectura. Bueno, lo hemos hecho, hemos cumplido varias de nuestras ofertas de campaña. Mire usted, estamos con el mejoramiento genético para efectivamente tener mejores animales que nos permitan mejorar nuestra actividad reproductiva en el ámbito ganadero, no solamente mejores animales, sino también mejor calidad de productos que ellos dan. Así que estamos en eso que usted lo dice bien, hay cosas que nos altera la falta de liquidez, nos altera la planificación de la obra nueva. La prefectura está haciendo obra, ¿qué es lo que hemos hecho? Yo básicamente lo que dejé es de regalar la plata de la prefectura, como se hacía en el pasado, y básicamente invertirlo en lo importante y en lo urgente. En uno de esos, del presupuesto de la prefectura, hemos ajustado nuestro gasto corriente, hoy es menos del 10%, eso nos tocó la dura tarea de sacar personal de la prefectura, así es, a nadie le gusta, ni algún político, tampoco, peor en épocas donde en el Ecuador no hay trabajo, pero esto nos permite un ahorro de un millón de dólares, básicamente en salarios. Adicionalmente a esto, estamos invirtiendo el 80% de nuestro presupuesto se va en obra de infraestructura, y el 20% en obra social. En otras palabras, está satisfecha con su labor en la prefectura. Me parece que hemos hecho el cambio, sin embargo, por supuesto que quiero hacer más y más rápido. Hoy hemos tocado las puertas de los organismos multilaterales, hay unas obras importantes que ya tienen estudios y que buscan financiamiento, tenemos un crédito preaprobado de la CAF, esperamos entrar a directorio en el mes de mayo, y con eso tendremos fuente de financiamiento para riego y para zonas importantes. ¿Por qué? Porque si yo mejoro los caminos, mejoramos la forma de producir, pero no hay agua, al fin del día no sirve para nada. Entonces estamos tratando de trabajar de forma integral, y vamos a invertir en dos proyectos de riego muy importantes en la zona norte de la provincia, que va a ser, sin duda alguna, que la gente comience a producir más y mejor. Y por otro lado, lo que estamos haciendo, sí, haciendo que la plata rinda, ¿no? Y que rinda bastante. ¿Cuánta plata se regaló anteriormente? Debe tener las cuentas, los platos, los que quería presentar para no utilizar la otra expresión. Sí, básicamente, mire, yo, a mí no me gusta hacer, este, ni fiscal, ni pesquisa. Básicamente, yo tengo una forma de un nuevo modelo de administración, yo creo mucho en mi articulación con la empresa privada, nuestra obra pública, el 80% de nuestra obra se hace con la empresa privada, y el 20% con obra directa o administración directa. ¿Por qué? Porque manejar talleres en una prefectura es complicado. ¿Por qué? Por el tema de los, también de los trabajadores, y debemos decirlo, hay muy buenos trabajadores, pero también hay de los otros, que quieren llegar con la máquina a las 11 de la mañana para luego decir que le tocó la hora del almuerzo, trabajando y regresan, y eso no es justo, tampoco. Así que también tratamos de, digamos, de controlar eso, pero también hay otros los trabajadores comprometidos, que cuando tuvimos la emergencia de Engabao, todo el mundo trabajó 24-7 sin importar, digamos, sin importar que era fin de semana. Así que, si hay de los dos, creo que la prefectura va a otro ritmo, sin embargo, de eso tenemos muchas expectativas, obra nueva, nueva obra de infraestructura, el nuevo modelo de concesiones, las nuevas vías que tienen que ir a peaje, entre otras, no hay mucho por hacer. ¿Cuáles son las nuevas vías que van a entrar a peaje? Bueno, hay unas nuevas vías que vamos a determinar, solamente un dato, se han perdido 4.500 hectáreas y que son los beneficiarios del bono agrícola. Teníamos un número superior de expectativa de pérdida, ¿por qué? Porque se encuentran en la cuenca baja del río Guayas. Sin embargo, se han perdido solamente 4.500 hectáreas y eso es una buena noticia. ¿Cuáles son las vías que van a entrar? Bueno, las vías estamos en análisis ahora mismo que son vías secundarias, que por el tráfico vehicular, hoy ya se volvieron primarias y que requieren, obviamente, para su mantenimiento, peajes. Creemos en las alianzas público-privadas, porque, digamos, la plata no alcanza y tenemos que volverla a sostener. Una última que me llamó la atención, estamos con el tiempo, 280 kilómetros de vías van a ser iluminadas en la provincia del Guayas. Sí, hemos hecho un acuerdo con CENEL en los ingresos de los centros poblados, vamos a hacer un acuerdo en este sentido para iluminar, cambiar las iluminarias cuando estén dañadas, aquellas que se las han robado, a fin de que podamos tener vías importantes iluminadas y dar seguridad a los ciudadanos. Ok, finalizamos con la señora perfecta Marcela Guiñaga, se despide después de un momento, agradeciéndoles a las emisoras Élite, Caché, FM, I-99, Fuego, Rumba, Antena 3, Qué Buena, 11Q, City, Diblu, Sucre, FM, Forever, Ronda Positiva, RTP, WBQ, Radio, Sonorama, Águila, Caravana, Atalaya, Cristal, CR, y Sucre AM. A todas ellas y de todos ellos y de todos los oyentes en Ecuador y el mundo, se despiden esta primera media hora porque vamos a continuar con ella, ya solamente con Sucre, con la señora abogada prefecta de la provincia del Guayas, Marcela Guiñaga. Despídase. Hasta luego, muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Tienen que estar conmigo, pero así, pero si me duerme. Rápido, conectada, muy bien. Ok, muchas gracias a todas las emisoras. ¿Nos cuesta la intervención por kilómetro cuadrado y en qué tiempo entre la empresa privada y la propia administración directa? En el caso de la prefectura del Guayas, quiero decirle que sí, cuando nosotros hacemos administración directa, es un poquito más barato, digamos un 10% más de disminución del presupuesto, sin embargo, se toma más tiempo. Entonces, no necesariamente el que sea más barato es costo de eficiencia. Así que nosotros hemos decidido, y bueno, es parte de nuestra administración, nuestra obra pública se contrata a través del servicio de compras públicas, donde están todos nuestros contratistas abiertos y dispuestos a participar, sin embargo, de eso hay obra de menor impacto, que es obra de administración directa, que la hace la prefectura, más o menos el 20% de la obra la hace la prefectura. Desde ese punto de vista, a nivel nacional, se justifica que el Estado, el gobierno nacional, el gobierno central de toda la vida, tenga empresas como Senel, como la empresa telefónica, como una serie de empresas. ¿Usted cree que se justifica o debería de cambiarse? Son servicios distintos. Entonces, yo creo que hay que hacer un gran acuerdo, digamos, de niveles de eficiencia. Yo le pongo un ejemplo. Yo considero que hay áreas donde el Estado no es eficiente en su administración. Le voy a poner un ejemplo muy básico, muy pequeñito quizás, de la prefectura, ¿no? El área de fumigación. Todas las prefecturas tenemos áreas de fumigación. Muchos de ellos, a veces, los trabajadores son operarios, están bajo código de trabajo, un régimen un poco más rígido. En temas de eficiencia, usted tiene que comprar las bombas, el material para fumigar, tiene que sacar permisos porque son, digamos, son sustancias peligrosas, tiene que tener la camioneta, solo te trabajan de ocho de la mañana a cuatro de la tarde porque si no tienes que pagarles horas extras, etcétera. Pero la fumigación debería hacerse los 365 días del año. Entonces, yo hice un cuadro comparativo. ¿Qué es más eficiente? Que yo tenga el área de fumigación o yo, eliminando el área de fumigación, contrato a una empresa privada, donde no tengo que lidiar con todos esos problemas y al fin del día el costo es más barato. Eso es el análisis que hay que hacer como Estado. Ya, perfecto. Le hago esta otra pregunta. La policía, ¿es conveniente comprarle los carros a la policía o que alquilen los vehículos? Bueno, en términos generales, es más alto el alquilar. Es más alto alquilar. Sin embargo, también tú puedes hacer lo que se llaman ciertos tipos de contrataciones de compra- venta con mantenimiento y reposición. Es un tema también, por ejemplo, que nosotros estamos tratando de arreglar hoy con los nuevos contratos de adquisición de maquinarias de la prefectura. Ejemplo, si usted tiene una marca que solamente la tiene una empresa y esa es la marca del maquinaria y a usted se le daña la volqueta, no puede ser que esa marca me diga, ¿sabe qué? No tengo en estoque el respuesto. Ese no es mi problema. Ese es el suyo. Usted me tiene que poner al día siguiente la reposición de una volqueta nueva porque yo no puedo parar, por poner un ejemplo. Entonces, si hay mecanismos contractuales donde usted puede buscar mayor nivel de eficiencia, sin que esto quiera decir que no hay restricción, digamos, para que participe la empresa privada. ¿Mejoraría el estado ecuatoriano si se deshace de una serie de empresas estatales y llegan a un APP sin necesidad de venderlas? Las APP tienen que ser evaluadas siempre y cuando esto, no solamente siendo un negocio, porque hay áreas que sin duda alguna, tienen interés público, donde no hay rentabilidad. Ejemplo, el área de salud. Esa no. Por ejemplo, el área, otra área que hay que evaluar, me parece a mí, educación. Correcto. Pero hay otras áreas donde la eficiencia, y yo le pongo algo que a mí me quita el sueño todos los días, es, por ejemplo, los dragados. Hoy la prefectura del Guaya se va a gastar 40, 45 millones, que es el presupuesto y el contrato de dragar, cuando el sedimento sigue bajando. O sea, yo saco sedimento para que vuelva a ponerlo. Sí, señor. Con el costo que tiene. ¿No le parece a usted que es mejor que nosotros tenemos una actividad permanente que sea dragar, que la pueda hacer una empresa privada, con tecnología de punta, y no cada cinco años se me ocurra dragar lo que dejé acumular por todo ese tiempo? Eso es básicamente lo que tiene que mirar los modelos de administración pública. Y no una draga, sino varias. Exactamente, porque no solamente es el río Guaya, es el río Babaoyo, son los esterillos, etcétera, el río Daule, entre otros. Así que sí, creo que hay mucho de eso que hay que hacer en mejorar en ámbito de eficiencia, hay muchos recursos desperdiciados. Mira, una de las cosas que yo le digo al área de infraestructura, yo entrego una vía, lindo, todo el mundo celebra, dele la placa a la prefecta, y la prefectura no llega en diez años a darle mantenimiento a la vía. Así es. Y espera que se destruya para volver a foja cero con que le cuesta al Estado para decir, oh, hay que nuevamente que hacer la vía. O sea, a propósito de esto, perfecta, yo el otro día escuchaba a un taxista, ¿no?, que el expresidente Correa ofreció carreteras para cincuenta años, y ponía de ejemplo la la bucay payatanga, que está destrozada, y yo le decía al señor taxista, compre usted este carro y no le cambie de aceite en diez años para ver qué es lo que le pasa. Así es. ¿No? Porque ese es el otro tema, ¿no? La gente inmediatamente después de la construcción de una obra, se olvidan de la obra, después de diez años la culpable fue tal persona que hizo esto de aquí. Entonces, ¿qué le he pedido yo al equipo? Obra que se entrega, usted sabe técnicamente, para eso son ingenieros, para eso estudiaron esa materia, saben qué tráfico vehicular resiste, cuánto la carpeta asfáltica va a aguantar, cuánto su vida útil, dos años, tres años, entonces a los tres años tiene que saber que tiene que estar en el plan de mantenimiento de la vía, no esperar a que se destruya para que nos cueste siete veces más. ¿Qué es lo que ocurre en términos prácticos con las vías concesionadas? Absolutamente, las vías concesionadas no tienen problema de mantenimiento, porque están pagados su mantenimiento. La vía concesionada, lo que siempre y cuando, porque a mí me reclaman y deben saber los usuarios, que con el dólar que se paga, no nos alcanza para ampliar la cuatro carriles, eso es recurso nuevo que tiene que poner la prefectura, y de paso el contrato dice que es con exclusividad al contratista, yo no le puedo dar a Juan Pérez, porque Juan Pérez no es el concesionario, el concesionario es quien por orden de trabajo de la prefectura comienza a ampliar la vía, y usted ve hoy que estamos haciendo inversiones importantes porque dejamos de pelear con la concesionaria, lo sentamos. Es que ahí viene una pregunta, a propósito del razonamiento de su respuesta, como si se pudo ampliar en su momento a cuatro vías, por decirle de aquí hasta Palestina, ¿no? Y de Palestina balsar no se lo puede hacer, balsar el empate. Mire, yo cuando era candidata también lo reclamaba, porque no está, es la vía donde menos inversión hay a cuatro carriles, y es una vía peligrosa, y hoy tiene un tráfico vehicular importante porque la carga pesada del Ecuador comenzó a entrar por ahí para evitar el eje vial de Quevedo. Entonces nos colapsó la vía. Sin embargo, de eso cuando yo pregunto técnicamente, ¿cuándo tú decides? Yo trato de ser bastante lógica en administración pública. Así tiene que ser. ¿Cómo? ¿Por qué invierto primero en la vía A o en la vía B? ¿Cuál es la...? Uno de los condicionamientos es el tráfico vehicular, la conectividad. Claro. Ese tramo era el tramo que menos carga vehicular tenía, por eso es que lo dejaron al último, por eso es que a el que le han hecho menos inversión. Pero si usted hoy ve la Durant Tambo, la Durant Boliche, tiene unas inversiones importantísimas, las ampliaciones están casi que terminadas. La Novol, la cadena, estamos a muy poquito de terminar la cuatro carriles y está quedando espectacular. Sin embargo, de eso, este es el tramo que menos inversión tiene. Es un tramo que nos cuesta, me parece, terminar la cuatro carriles, si no me equivoco al equipo, me confirma, porque la memoria es frágil, creo que más de 150 millones de dólares, solo esa vía. La mitad del presupuesto. Que hoy no tenemos. Entonces tenemos que irla haciendo de pedacito en pedacito, por eso que la gente no, no a veces no comprende por qué hay un pedazo ampliado y otro no, porque se amplía donde están justamente valorados por peligrosidad en el ámbito del tránsito. 8 de la mañana y 15 minutos, con la prefecta del Guayas, la abogada Marcela Guiñaga. Abogada, le hacía yo estas preguntas, ¿no es cierto? Porque dentro de sus partidos tienen sus ideologías, ¿no es cierto? Y generalmente van mucho más inclinadas hacia la estatización de todo, de manejar todo el Estado. Y por eso le preguntaba, ¿para usted qué es mejor? O estatizar todo, manejar como Estado todo, dueño del Estado de todo, incluido todas estas empresas que conocemos, o darle a la empresa privada que veo que con usted le va muy bien. Bueno, eso depende, insisto, no hay una generalización que se pueda hacer, hay sectores que por su interés público no pueden ser manejados por la empresa privada, como ya los mencioné a algunos de ellos. Sin embargo, de eso, hay otros sectores en donde hay que hacer el análisis de costo eficiencia ahora mismo. Entre esos, por ejemplo, funciona muy bien las alianzas público-privadas para el mantenimiento de las vías. ¿Por qué? Porque si no, tenemos el gran problema que tenemos ahora mismo. Vías que se hicieron, y que lamentablemente cuando llegó la crisis económica, hoy nadie les dio mantenimiento. Se nos viene el tiempo, mi querida prefecta. Le dejamos para el último esta pregunta. ¿Qué comentario le merece a usted, o qué criterios tiene usted sobre la fiscal del país, Diana Salazar, y sobre las acciones que ella está cometiendo con personas que han estado involucradas en partidos sociales cristianos, el mismo partido de ustedes? Mire, la fiscal debe hacer, y la fiscalía, a mí me parece que es un rol institucional peligroso cuando confunde la política con la institucionalidad judicial. En este caso, la fiscalía comenzó a tener un rol protagónico, que desde mi punto de vista, si usted compara con otras fiscalías de otros países, no suelen suceder. Sin embargo, de eso, ¿qué esperamos los ciudadanos? Los ciudadanos esperamos es cero impunidad. Desde el caso más importante del político de turno, así como el ciudadano que fue amenazado, asaltado, robado, secuestrado, y que hoy no tiene justicia. Esperamos exactamente lo mismo. Así que la celeridad no solamente puede ser en los casos notorios, sino también en el día a día del ciudadano de a pie, al que le hicieron secuestro extorsivo, al que le mataron su hijo, porque fue un contratista que fue a trabajar. Necesitamos luchar contra la impunidad. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Mire, la señora Salazar ha decidido ejercer su rol como ella lo considera. A mí me parece que es un error haber mezclado la política y la justicia. Sin embargo, de eso esperamos, insisto, que el Ecuador se vuelva una sociedad donde la impunidad no sea la que reina. ¿Usted cree que ella ha mezclado la justicia con la política? Me parece que ha hecho más, sí, en términos generales. Yo espero es que insisto, los casos, por ejemplo, como de Brigitte, tenga el hecho de estos casos notorios, ¿no? A mí me gustaría saber que el ciudadano al que, de estos ingenieros civiles, que los cogió un vacunador y porque no pagaron, los asesinaron, me gustaría también la misma notoriedad en el caso de la fiscalía, que salga y diga que ha encontrado ya, que tiene indicios, que le va a dar a justicia esa familia. Eso es lo que esperamos, no solamente los casos de interés, insisto, de adversarios políticos. Más allá de eso, es increíble, ojalá recuperemos la institucionalidad en este país, porque no servirá mucho todos los esfuerzos que hacemos para construir una mejor sociedad, sino la tenemos. Todos queremos un mejor país. Da pena, le digo sinceramente, cuántas familias ya, de todo nivel económico, salen del país porque aquí realmente es insoportable. Porque la gente te dice, por más que me levante a las cuatro y media de la mañana, me esfuerce y trabaje quince horas diarias, mi familia sigue siendo pobre. Sí, el caso mío, yo desde las tres de la mañana estoy despierto, todos los benditos. Yo desde las cuatro y media. Aquí el economista igual. Está muy bien. Usted también. También, tempranito. Usted duerme hasta más. No, tempranito, no ha visto mis redes a las cinco de la mañana. A las cinco, escribe. Bueno, no, la verdad es que ahí no estoy. Ok, mi querida prefecta, algo más economista, ocho y diecinueve. No, que queda mucho en el tintero, sin duda, sin duda alguna, sobre todo en el aspecto vial, pero entiendo que estamos con el tiempo. Ya nos vamos porque el tiempo nos come totalmente. Ok, perfecta, le agradecemos infinitamente y usted se despide para Ecuador y el mundo. Bueno, solamente agradecerles, esperar que tengan un buen feriado, viva su espiritualidad como usted considere. Por favor, hay temperaturas muy altas, anunciados, cuide a su familia, cuide de los suyos y bueno, que sea un momento de reflexión y reconfortar el espíritu en estos tiempos de dificultad. Un abrazo a todos. ¿Qué va a ser este fin de semana? Bueno, voy a participar, seguramente voy a coordinar con el equipo por el tema de la procesión del Cristo del Consuelo en un punto y luego, por supuesto, tratar de tomar un poco de fuerzas para pasar con la familia en estos días. Ok, muchas gracias a la abogada Marcela Guiñaga, prefecta de la provincia de Guayas, en el primer tramo con una cadena de emisoras y en el segundo con los periodistas de Radio Sucre. Muchas gracias, mi querida abogada.